Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ari, por si no me conocen, y en el día de hoy les traigo un video que ustedes me piden todo el tiempo. La verdad es un poco raro hacerlo, pero ustedes lo quieren, así que hoy lo traigo para ustedes. Les tengo el tag de qué hay en mi bolso o maleta para ir a la universidad o colegio, pero en este caso yo voy a la universidad. De hecho ya estoy por salir, entonces después les voy a mostrar qué es lo que tengo. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video. La primera que voy a hacer es mostrarles la maleta que yo tengo, que es esta. Pesa un montón y es grande, pero la verdad yo prefiero tener las cosas así, como cada cosa con su espacio y no todo es fichado, que no encuentro nada fácilmente. Acá afuera hay un bolsillo, esto también me gusta de esta maleta que tiene muchísimos bolsillos o compartimentos, entonces es súper cómoda. Acá afuera tiene uno y ya luego pues está la parte de adentro, así es como se ve todo. Se ven muchísimas, muchísimas cosas y todo lo utilizo, entonces no es como que sienta que hay algo innecesario, pero bueno. En el bolsillo de afuera tengo mis gafas de sol y las gafas pues normales. Yo la verdad es que veo bien, pero sí prefiero al momento de leer, como que se me cansan los ojos, entonces prefiero como ver muy claro. Entonces tengo estas gafas, que tengo que comprarles un estuche porque siempre siento que se van a romper y me da miedo, pero bueno, son estas. Creo que ustedes ya las habían visto algún día, no sé. De hecho no tienen aumento ni nada, pero pues sí me siento más cómoda con esto y lo necesito. Y también tengo pues mis gafas de sol. Yo pues que tengo varios pares, pero hoy llevo estas. Y ya las tengo ahí pues también en ese bolsillo. Y también tengo en ese bolsillo mis audífonos, que siempre los utilizo mientras voy a la universidad o allá o lo que sea, porque no me gusta que la gente esté escuchando lo que yo escucho, obviamente, pero hay gente a la que sí. Y también llevo esto, que es pues un kitsito. En el tag anterior ya les había mostrado pues que tenía otra, pero pues este es el de ahora. Es súper práctico porque viene así el cepillo, se destapa acá así y luego le pones esto. Y es así, pues normalito. Y ya bueno, viene la crema. Esto me parece muy práctico, la verdad es que yo sí prefiero cepillarme los dientes luego de almorzar a llegar a la universidad y todo eso, porque pues es mejor, ¿no? Ser bien aseados con ese tema. Me gusta mucho. Y en ese mismo bolsillo de afuera tengo una memoria USB, porque siempre alguien pide o alguien necesita, o necesito cargar un trabajo, entonces así es muchísimo más práctico. Y pues sí, siempre tengo como una memoria USB. Eso era todo lo que había en este bolsillito de afuera y ahora vamos con lo de adentro. Entonces pues lo primero que van a encontrar es mi cuaderno. Yo la verdad prefiero tener un cuaderno 5 materias y no varios cuadernitos como hacía antes. Y este es muy grande, pero la verdad es que me encanta así, lo prefiero así, siento que me acomodo mucho más fácil. A veces se vuelve un poquito encartoso, pero me gusta mucho. Entonces este trae acá post-its y stickers y cosas así, trae como cada materia. Yo la verdad escogí 5 materias y veo como 8, entonces me tocó hacer unas divisiones acá. Con estas cositas que también vienen en los post-its. Y ya, pues... Me gusta que la tabla sea muy blanca. Para que acomodar todo sea como más fácil. Siempre escribo con negro y rosado y ya. Luego tengo mi agenda que siempre la llevo, porque acá anoto las cosas que son muy importantes, las cosas que tengo que hacer. Esto es mi secreto para acomodarme entre YouTube y la universidad. Entonces siempre estoy escribiendo, pues en el día, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué tengo que comprar. Y pues creo que sin esto no podría acomodarme, pues, para hacer los videos. Y, bueno, hay algunos días que tengo que llevar más libros y eso, entonces ya la maleta no me es suficiente. Y pues para no encartarme tanto, en vez de llevar esa agenda, llevo esta chiquitica. Que la verdad también es muy práctica y pues puedo anotar todo lo mismo. Estas hojas sí son, pues, rayadas y eso, no tienen día ni nada. Entonces, pues, la llevo como para anotar ideas de videos que se me ocurran y cosas así. También tengo un libro, en este momento estoy leyendo este. Este lo estoy leyendo, pues, por gusto. Pero en la universidad también mandan libros para leer, entonces, pues, eso es lo que siempre hago con mi maleta. Entonces, en este momento tengo este. Tengo este separador. Me lo regaló el novio de mi hermana. O sea, este me encanta. Prefiero usar un separador y no estos de acá, Libra, porque siento que se dañan. Entonces, pues, sí, prefiero llevar el separador. Ustedes saben que a mí me encantan los post-it. Y tengo esta libretica en el cuaderno. Ya vieron que tengo una lámina de post-it. Pero tengo esta libretica. Tengo todo lo que yo quiera. Tengo estos. Tengo también de todos los colores. Tengo rosado. Tengo verde. Les voy a mostrar que si los uso. Porque la vez pasada me dijeron como, no creo que uses esos post-it. Pero si los uso, me encanta, la verdad. Yo les hice un video de cómo me organizaba para la universidad y les conté todo. Y les digo que uso muchos post-it porque en serio me encanta. Me organizo súper bien y me ayudan como a marcar cosas muy importantes y a memorizarlas. Los colores también me ayudan. Entonces, pues, por eso siempre tengo post-it en la maleta. También tengo este estuchito. Y, pues, acá tengo estos pañitos. Que la verdad no los uso todo el tiempo porque parece que es desperdiciar y no cuidar el planeta y todo eso. Entonces, los tengo ahí como por alguna emergencia. Pero no es que todo el tiempo esté usando esto para bobadas. Luego, tengo mi billetera que es esta. Sigue siendo la misma de la vez pasada. Me encanta. Me encanta el azul. Me encanta el diseño y todo eso. Entonces, pues, les voy a mostrar. Es bastante grande y todo el mundo me dice, tienes una billetera muy grande. Pero me gusta mucho. Y ya, bueno, así se ve por dentro. Acá en este lado tengo, pues, el carnet de la universidad, la tarjeta de cine, los carnets de donde estudio francés, unas tarjetas. Acá tengo lo del transporte. Y acá tengo como mis cosas de identificación, las vencidas y la actual. Acá tengo dinero. Y acá tengo muchos papeles que yo guardo. Que son, la verdad, como basura y cosas muy viejas. Pero bueno, y acá también tengo algunos documentos como que no uso tanto. Y los pongo acá y no acá para que no quede tan gorda la billetera. Y ya, cosas vencidas, carnets vencidos. Y ya la verdad es que no la desocupo todo el tiempo. Pero pues, ahí está. Con cosas que no sirvan, pero pues, ahí está. También siempre en los bolsillos como de adentro, pues, tengo mi celular. Que ahorita le tengo este case que me encanta. Si ustedes quieren que vuelva a ser el tag del iPhone, tengo el mismo celular. Pero, pues, las cosas cambian y tengo nuevas aplicaciones. Entonces, si quieren que lo haga, pues, me cuentan y pues, lo voy a hacer. Luego tengo mi carterita de maquillaje. Y les voy a mostrar qué es lo que tengo acá. Yo no llevo mucho maquillaje a la universidad. Porque, pues, me maquillo antes de salir y me retoco muy, muy, muy poco, casi nada. Primero, tengo un cepillito que me parece muy importante. Porque se te enreda el cabello. Entonces, es mejor, pues, tenerlo bien. Y está aquí. Me lavo el cabello día de por medio. Entonces, cuando me lo lavo, no me lo seco. Porque no me lo maltrato. Y salgo así con este frizz que ustedes ven por acá. Entonces, siempre tengo que cargar esto. Que es un aceite de argán. Y, pues, bueno, lo llevo a la universidad. Me peino bien allá y todo. Tengo para los labios, tengo este EOS. O EOS. Bueno, como le digan. Tengo también un chapstick. Que este es de cereza. Y tengo, por si quiero, como los labios más pintados. Pero no labial. Tengo este que es de NYX o NYX. Y es súper, súper bueno. La verdad es que humenta los labios y los pinta súper lindo. Parece una tinta, pero en serio me gusta muchísimo este labialcito. Es muy, muy suavecito. Y huele delicioso. Entonces, me encanta. También ya cuando me quiero pintar los labios, tengo dos opciones. Una que es como más suavecita, que es este. Que es un lapicito. Estos que ahora están saliendo. Pinta súper suave. Pero pues, pinta. Entonces, está muy bien como para ponerlo rápido. Y también tengo este labial. Que es el que tengo puesto en este momento. Que es de Maybelline. Y es el color Expresso Exposed. Ahí está. Y es súper, súper lindo. Me encanta el color. Huele delicioso. Y pues bueno, es el que tengo puesto en este momento. Entonces, también lo llevo ahí. Siempre llevo el labial que esté usando en ese día. También tengo un espejo. Porque a veces es muy, muy necesario. Entonces, este es normal. Tiene espejo a ambos lados. Está un poquito sucio, perdón. Pero pues no tiene lupa ni nada. Y no es que tiene lupa. Me parecen súper chéveres. También tengo esta brochita para los polvos. Que es de la misma textura que esto. Ahí lo pueden ver. Y también tengo... Bueno... Uf, se me cayó algo. También tengo un gel antibacterial. Siempre, siempre me parece súper importante. Tener las manos muy limpias. Yo soy muy, muy asquienta. Entonces, siempre tengo uno. Este es de manzana. Y es mi favorito. No, también tengo polvos. Pero polvos la verdad no uso mucho. Porque, les tengo que contar algo. Encontré un producto que me tiene encantada. Se llama... Es que no sé. Esta marca yo nunca la había visto. Se llama Soft Touch Moose. Y es de una marca que se llama Essence. Y la verdad es algo mágico. Es una crema. Es una cremita que resulta ser base y polvo al mismo tiempo. Entonces, tú te la pones y es una crema. Pero cuando te la pones, se convierte en polvo. Entonces, me gusta muchísimo. Siento que no necesito ni base ni polvo, sino solo esto. Y pues es lo que estoy usando en este momento. Y ya me gusta mucho. Es muy práctico. Y pues no me obliga a usar tanto maquillaje. Que odio sentir la cara como ponqué. Y odio tener base y eso. Entonces, pues me ayuda muchísimo para eso. Y eso es todo lo que tengo, pues, en esta carterita. Me cabe todo perfecto. Entonces, pues, está muy bien. También tengo una sombrilla. Esta es negra, normalita. Tiene este botón. Me parece un mecanismo súper chévere para abrirla. Y la verdad es que en Bogotá siempre hay que tener gafas de sol. Oye, hay que tener sombrilla porque no sabes cuándo va a llover. Y eso pasa muy, muy seguido. Entonces, hay que tener precaución con eso. Esta maleta también tiene un bolsillito aquí. Y ahí tengo chicles que me encantan. Yo todo el tiempo tengo chicles. Mis favoritos son los de Trident. Pero, pues, bueno, ahorita tengo estos. Y sí, porque me encanta tener la boca fresca. Y también siempre tengo hauls, que son unas mentas. Entonces, en este momento no tengo nuevas. Sino, pues, ya están como así. Este es un paquete y este es otro. Pero, bueno, eso es lo que me queda. Me gustan muchísimo las mentas, como sentir fresco. Pero solo me gustan las hojas. Yo siempre tengo cositas como estas porque mis horarios son muy extensos. Y no tengo huecos como para ir a almorzar o para ir a comer algo. Entonces, entre clases me toca comer cositas así. Y, pues, esperarme hasta llegar a mi casa a almorzar. Y creo que ya lo último que tengo en mi maleta es esta cartuchera. Yo soy muy bella, muchas cosas. Entonces, siempre necesito una cartuchera. Esto es una chocolatina jet, que es una chocolatina colombiana. Entonces, bueno, es muy chévere esto. Me encanta. Y, bueno, adentro está llena, llena de cosas. Pero, pues, tampoco me voy a morar mucho explicándoles qué tengo. Porque son cosas que me parecen un poco normales. Entonces, les voy a mostrar rápido. Bueno, tengo esto, que es un liquid paper. Que, pues, porque siempre me equivoco. Y me gusta que sea bien blanco para que no dañe las hojas. Tengo este esfero. Tengo un lápiz. Me encanta tener lápiz y no portaminos. Porque me siento muchísimo más cómoda con eso. También tengo el taja lápiz, pues, para el lápiz. Resaltadores de estos gruesitos. Y también, pues, estos que me encantan. Esos gruesitos son de Sharpie. Y estos delgaditos son de Norma. La verdad es que soy nueva usándolos. Pero sí, a veces, que algunas personas lo tenían. Los utilizaba y son súper buenos. Tienen en cada punta un color diferente. Entonces, me gustan mucho. Son súper delgaditos, entonces, son muy chéveres. Y también, bueno, tengo este esfero. Que es un esfero de gel. Que es muy chévere. Este esfero, que es con el que escribo todo el tiempo. Es big. Y me gusta mucho. Siento que la letra queda muy linda. Este también escribo con este. Que son... Pues, este lo escribo con negro y rosa. Entonces, tengo estos micropuntas de Fabel Kassel. Que me encantan. Y ya luego, como soy adicta a escribir con colorcitos. O poner dibujitos por ahí. Cosas así. Tengo estos esferos que, pues, naranja, rosada, azul, verde y morado. Luego tengo este lápiz, que es como para dibujar. Y tengo este borrador. Y ya eso es todo lo que tengo en mi cartuchera. Y bueno, ya quedó mi boleta vacía. Eso era todo lo que tenía. Entonces, pues, espero que les haya gustado. Sé que querían este video hace mucho tiempo. Entonces, espero que estén contentos. Si es así, le pueden dar manita arriba. Me pueden escribir lo que quieran en los comentarios. Y se pueden suscribir al canal. Ya casi estamos 5.000 personas acá. En serio, les agradezco muchísimo. Ya saben que cuando eso pase, va a haber un sorteo internacional. Y cualquiera de ustedes puede participar. La idea me emociona muchísimo. Y estoy preparando cositas que espero que a ustedes los hagan muy felices. Quédense muy pendientes. Inviten más gente para que eso suceda más rápido. Y bueno, ya lo que quieran. Me pueden escribir en cualquiera de mis redes sociales que están aquí. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.